Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy les saludamos desde el Tianguis, de aquí de Fresnillo, Zacatecas, en la central camionera. Tenemos días que miramos a un señor por aquí, amigos, que él tiene mucha necesidad por ahí, no puede caminar bien porque tiene alguna enfermedad. Ahorita le vamos a preguntar a ver qué es lo que tiene. Entonces, una persona que radica en el extranjero nos mandó un mensaje que iba a mandar una ayuda para una persona. Entonces, estuvimos mirando, analizando cuál es la persona que de veras ocupa esa ayuda. Y pues, como yo a este señor lo he mirado, ya tiene tiempo que lo he mirado aquí en el Tianguis, yo pienso que esa es la persona indicada que ocupa esa ayuda. Entonces, pues vamos a acercarnos con él para preguntarle cómo se llama, de dónde es. Y pues aquí traemos el carrito, por si quiere él el mandado, pues se lo compramos. O si no, le damos el dinero para que él compre unos medicamentos o lo que él ocupa. Pues un saludo a todos, yo me llamo Luis, desde Fresnillo, Zacatecas. Muchas gracias por seguir aquí apoyándonos. Vamos a seguir con este bonito video. Buenos días, ¿cómo está? Ya lo había mirado, ya tenía tiempo que lo miraba a usted aquí pasar en el Tianguis. Entonces, una persona que se encuentra radicando en Denver, Colorado, en el extranjero, me mandó una ayuda para que se le entregue a usted. Dijo que le comprara un mandadito. Por eso traemos el carrito, mire. Si quiere usted nos dice qué es lo que más necesita para comprárselo. Es que necesitamos todo. ¿Todo? Todo lo que le den me hace falta. Ah, ok. Y se lo voy a agradecer mucho. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Esa, 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 sí, está malito allá de su pie, está ahí, mira. ¿Qué es lo que tiene ahí en el pie? Porque con la úlcera, mire, me anda escurriendo, mire. Oh, sí, ahí está su úlcera, ¿verdad? Mira, esa es la úlcera. Y ahorita le están dando medicamentos o algo. No, padre, porque no me vaya, que me den hora. Porque no me había escurrido. ¿No le había escurrido? ¿Y cuánto tiene que fue la última vez? Pues ya tiene como 15 días durante el día. Ah, ok. Me dan dicloselina y con eso se me corta. Ah. Y ya me duele menos. ¿Cómo se llama la medicina? Dicloselina. Dicloselina, ¿verdad? Para que se le corte la úlcera. Pero sí, sí, para que ya no escurra. Ah, para que ya no escurra, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y todos los lunes viene usted, verdad? Todos los lunes. Pero no puede caminar bien, me da el pasito, el pasito con sus muletas. No, pues me caigo, no puedo, no me puedo sostener. Eh, ándele. ¿Y ya tiene tiempecito así malo de la úlcera? Tengo 12 años con la úlcera. 12 años. ¿De dónde, cómo se llama usted? Yo me llamo Alejandro Luna González. ¿Originario de dónde es? Desde Cañitas. Oh, ¿usted viene desde Cañitas? Sí, Cañitas Zacatecas, de Felipe Pescador. ¿Y se viene en el camión? De Zacatecas, de la gana del camión. Ah, no, pues es muy difícil para usted, yo pienso. Pues mire, es que yo me senté, un día con 8 de enero me senté yo allí y le dije yo, ¿Cómo de esa musiquita? Dijo, a 120 se la voy a dar. Ajá. Entonces le dijo una patrona que le hice una casa y me dijo, toma, a ver qué te compras. Ajá. Me dio 50 pesos. Oh, ¿le dio 50 pesos? Sí, y él se dio cuenta, el señor era de la villa. Ajá. Y le dije, pues ya me voy porque pues ya estuve aquí un buen rato con usted. Dijo, no se lleve la música. Dijo, no, le dije, no, la justo. Sí. Entonces me dijo él, tenga, se la regalo. Usted tiene todo el mundo para que pida. Ándale, sí. Y me estuve yo analizando, dijo, pues sí tiene razón el hombre, pues si no puedo un día trabajar. Y pues el que me quiera dar y el que no, pues ni modo. ¿Por eso viene a pedir algo para ayudarse? Sí, es que yo pienso 120 en cada curación. ¿Cuánto? 120 en cada curación. ¿120 qué pesos? 120 pesos. ¿Cada curación? Sí, 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 y si no hay material, pues aparte del material. Ah, todo lo que necesita, ¿verdad? Sí. Ah, pues mire, esa persona que nos mandó tiene muchos años. Sí. Radicando ya, se fue muy chico de aquí. Sí. Pero él quiso que buscáramos una persona. Entonces, como yo tengo tiempo que lo he mirado usted aquí, ¿qué pasa? Yo antes venía más al tianguis. Sí. Pues yo decidí que usted. Y hoy me vine, hoy lunes, dije, voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Sí. Entonces, vamos si quiere para comprarle un mandadito, ¿cómo ve? No, pues sí. Y ya le damos lo que sobre para que se compre los medicamentos y le puedan hacer las curaciones que él necesita también. Ay, cómprenme lo que usted puede. Sí. A ver, díganos, díganos, ¿qué ocupa, por ejemplo, cilantro o manzanas, frutas, ¿no? Frutitas. Todo lo que me viene de huevo. Entonces, mire, ¿qué le parece si aquí nos espera porque no puede moverse bien? Sí, aquí nos espero yo. Le vamos a traer el mandadito que vaya a ocupar y luego nos espera y ya lo vamos a encaminar allá al camión donde va a dejar el mandadito. Sí, y ya le damos lo que sobre para que usted... Entonces, muchas gracias a esa persona que nos habló de la Unión Americana, del extranjero. Gracias a personas como ellas, pues vamos a poder ayudar a esta gente como él, ¿verdad? Gente de buen corazón y también pues mirando ahí los anuncios que vayan a salir en el video. También de esa manera nosotros podemos ayudar un poquito también a las personas como él. ¿Cómo dice que se llama? ¿Me puede repetir? Alejandro Luna González. De Cañitas, ¿verdad? De Cañitas de Felipe Pescador. Ándale. Sí, pues a ver si mientras junto un poquito de dinero, ¿verdad? Aquí. Sí. ¿Ya almorzó? Ya me comí tres tamalitos. Tres tamalitos. ¿Ya no quiere nada más ahorita? No, quiero. ¿Qué tomo? ¿Cafecito o una agüita? Tantita de coca. Tantita de coca. Ándale pues. Entonces aquí nos espera y regresamos. Sí. Vamos amigos a comprar el mandadito y luego regresamos, ¿eh? Sí, ya te lo hagas. Tantita de coca. Vamos. Unas naranjitas. Vamos a poner aquí las naranjitas. Vamos a empezar amigos a surtir la despensa para el señor. Y ahorita lo vamos a ir a llevar a donde está el camión. Que se viene del camión el pobrecito batallando. Entonces, pues vamos a ayudarlo, vamos a llevarlo. Y gracias a esa persona que mandó para que le compren su mandadito. ¿Una piña? Vamos a llevar una piña. Faltará bien. ¿Cuántos viven ahí? ¿Personas viven ahí en su casa? ¿Una sobrina? ¿Anda vendiendo guayabas? Sí, claro. Ah, muy bien. Aquí la vamos a poner. Ándale pues. Qué bueno. Y aquí mire. Ah, ok. No, bolsita por favor. Sí. Sí. Yo le mando, yo le mando a 30 baros. Jóganos. Ok. Los maniguitos. Aquí está. ¿Lo que sea, hijo? Sí, lo que sea. Ok. Los gatitos. Unos. Ve que le falta uno para. A ver si tengo buen tanteo, ¿verdad? No, le falta aquí. ¿Le falta? Sí, son. Me falta casi medio kilo, poquilo. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ok. Voy a ponerle estos. A ver así. Agarrando los tomatitos, ya la llevamos al pasito, amigos. Él nos está esperando ya el señor para entregarle su mandado y irlo a llevar al camión donde se va a ir. A ver si ya es. Si no le ponen lo que le falte para los dos kilos. Agarrar también un hilito de cebolla. Y me da otra bolsita para los limones, nada más. A 20 también, ¿verdad? Sí. Ok. A 10 la volta, escógele. Agarrando un hilito. A ver ahí. Le falta. ¿Cuántos? Unos dos. No, unos tres. ¿Unos tres? Abril. Se amarran las papas porque se tiran. Chile. Chile de tomate. La cebolla. Y limones. Y tomatillos también. Vamos a ver allá las calabacitas que faltan y los cejotes. Lejote. Bien fresco, ¿verdad? Está bueno. Bien fresquecito se ve. Lejote. Usted me dice si me paso, más o menos. A ver ahí. No, póngale más. Otro puñito. Ah, sí. Otro puñito. ¿Otro puñito? Ahí con esto. Eso es. Calabacitas también. Una. No, pues yo me estoy matando bien. ¿La calabacita? Ah, 24. Ah, ok. Va ya casi ya. Se va llenando. ¿Los nopalitos? De 15 y de 30. ¿De 15? Me da esta de 30. Los nopalitos. ¿Y el pana cómo? A 50 la bolsita. ¿A 50 la bolsita? Ah, ok. Voy a llevar una bolsita. Esta me llevo. Esta bolsita de pan y los nopalitos. Eso es de aquí, ¿verdad? Nada más. Sí. Ah, ok. Hagan la cuenta de esto. Son 80. ¿80? Ok. El pan y los nopalitos. No pueden faltar los nopalitos. Con el sol. Con el sol. Con la lona. Con la lona, ¿verdad? Sí. Las zanahorias. ¿Será el kilo ahí o ya me pasé? Más o menos. Por favor, ¿eh? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Muy buen queso. ¿Cómo el queso de rancho? 45. ¿45? 45. Deme un queso, por favor. Sí, se ve muy fresquecito, ¿eh? Sí, también hay riquezón, ¿verdad? Sí. ¿Y este? Con el cocoque. Ay, cocoque, ¿verdad? Porque es muy bueno, ¿eh? Todos lo tienen aquí, ¿verdad? Sí. Ay, qué bueno. Dígame. Una papallita. ¿Cuál será, Mipra? A ver, déjeme. Una medianita, ahí más o menos. ¿Esta? Está muy chiquita. Sí, ¿verdad? Por dos medianitas, sí. Como para unas tres, cuatro personas. Vale. Para dos, eso. ¿Para dos, ¿eh? Es que más grandes no hay. No hay, ¿verdad? Son las mil caras, las grandes. Esta, ¿verdad? Es esta, güey. Esta. Son 20 pesos, madre, aquí, exacto. Una papallita. ¿Qué más, Mipra? Este, unas manzanitas. Sí, ¿cuál de la copián? ¿De las dos le puede echar? Ah, ¿de las dos? Sí, de las dos. Voy a poner de las dos. Son 29. Para que estén mixtas. Amarillitas. ¿Qué? Y luego, son manzanitas también rojitas. Lo amarilla, es una combinación de dos. ¿Quiere camiseta? Para ponerle otras. Ándale. ¿Qué tú me das? Ahí mero. Ahí está. Vamos a ver si ya, ahí queda. ¿Sí? Ah, déjame este momento. Ándale. Ah, echar un frijolito de estos. Sí. Se ve muy bonito, ¿verdad? Es pinto. Es pinto, ¿verdad? Sí. Oh, sí. ¿Y es el que sembraron? Sí. Ah, muy bien. De aquí de Fresnillo, Zacatecas. ¿Verdad? Ándale. Pues vamos a llevar este frijolito de acá para el carrito. Este papelito del Big Roll. De este papelito. Ay, cuidado, ¿eh? Este. Sí. Unas sopitas. Y esta con frijolitos, ¿verdad? Y aquí llevamos los frijoles, miren. Ah, qué bueno. Con frijolitos. Y unas cebollitas que van, ya queda muy bueno, ¿verdad? Una alimentación de la mejor, ¿verdad? Unas sopitas. Bueno, la sopita va acá, ¿verdad? En la bolsa. Esta es de conchita. Esta es de conchita. Y le vamos a poner otra. Esta. De plumilla, ¿verdad? Sí. Y digo que quería buscar a una persona que de verdad lo necesitara. No, ya. Y esa es la persona indicada, yo pienso. Ah, ¿este qué es? El requesón. Ah, el requesón. ¿Está bien a comprar su requesón? De quesón y sal, pero yo me la llevo. Y también sus verduras, ¿verdad? Sí. Para el caldito y todo, ¿verdad? Sí, para el caldito. Ándale, qué bueno, ¿verdad? Vamos a seguir aquí, amigos, ¿eh? Sí. Eso. Pues ya, amigos, ya quedó el carrito, miren. Al parecer ya es todo lo que compramos. A ver si le falta algo por ahí ahorita que nos diga. Entonces vamos a arrimarnos ya con el señor para ver si lo encaminamos. ¿Y dónde quedó? Al camión, porque no puede caminar el bien. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Ahora sí, ya estuvo, mire. Ya. Ya, mire. ¿Cómo le hacemos? ¿Se lo llevamos al camión o se va a ir ahorita usted o se va a estar otro ratito aquí? Yo, pues ya me voy. Si quieres, vámonos para encaminarlo. Nos vamos juntos. Ahí nos vamos al pasito. Ahorita tenemos una bolsa aquí para echar todo el mandado. Ya compramos una bolsa. Sí, una bolsita. Sí, puede levantarse. Sí, puede levantarse. Chele, chele, chele. Ahí está. Ahí está. ¿Este se lo lleva en la mano? Ah, ahí en la redecita. Ah, ok. Dice que ya almorzó el señor. Se comió unos tamalitos, ¿verdad? Los tamalitos. Es que acá tiene su pie, miren, malito de este lado. Tiene úlceras ahí y le escurre agua de su pie. Tiene una venda. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hasta luego, güey. Gracias. Ya le ha regalado una esponcita. Ya le ha regalado una esponcita. Vamos a encaminarlo al señor, eh. Hasta el camión. Y ya si él acepta así, ya. Gracias. Ahí nos vamos al pasito, no le hace. Vamos a encaminar al señor Alejandro Luna. Allá donde va a agarrar el camión para su pueblito que se llama Cañitas, ¿verdad? Es Cañitas. Se llama Cañitas de Felipe Pescador, ¿verdad? Sí, Zacatecas. Zacatecas, ¿verdad? Vamos a llevar ya al señor con Alejandro. Pues allá a donde va a agarrar el camión. Aquí que va para Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. Entonces ya llevamos aquí el mandadito. Y a ver qué nos falta ahorita que nos diga él, ¿verdad? Nada más. Salud. A ver si le sirve la despensa. ¿Tiene qué para comer? ¿Cómo no me va a servir? Trae poco de todo. Plátanos. Sí. Manzanas. Hasta queso. Sí, ahí le doy. ¿Cómo se llama el musano? Se llama José. José. Eh. Más que él radica ya, tiene 25 años por allá radicando fuera. Ah, 30 el kilo. Sí, pues ya. ¿No me voy a decir nada allá? 30 el kilo. ¿Alguna otra cosa? ¿Apustado? ¿Qué bien, qué bien, no? ¿Quién? Oh. Yo hice un cine, fíjese. Nomás con dos piones. ¿Hizo un qué? Hice un cine. Ah, ¿hizo un cine? Sí. Con dos piones nada más, con dos ayudantes. Sí. Sí, más que ya no me acuerdo cuánto tiempo duramos para acabar acá el cine. Nomás nosotros, tres. Ah, ándale, ¿no? Sí. No, pues bien trabajador que fue usted, ¿verdad? Yo, pues yo puedo trabajar donde quiera, cualquier trabajo, porque yo, yo fui a Torreón y ya, allá aprendí. ¿Allá, allá aprendió a trabajar en Torreón? Sí. Oh. Ya hice un cine en Cañitas. Oh, hice un cine en Cañitas. ¿Usted lo construyó? Sí, yo lo fui, yo lo construí. Ah, ¿hace cuánto tiempo haces eso, más o menos? Este, pues lo acabé en, 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 en el ochenta, se estrenó en el ochenta y seis. Entonces. No me acuerdo, este, en qué año lo empecé. Ah, ándale. Ni cuánto duré para acabar, porque se separaba la obra y luego ya después le hablaban, vamos a seguir otra vez. Ah, ándale. No, no fue seguido, no fue en el tapas. ¿Dónde, dónde, dónde se para el camión? Aquí, aquí se mete. Oh, aquí se mete. Aquí, 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 aquí. Pues ahora sí, ya llegamos, don Alejandro. Ya llegamos. Nada más a esperar el camión, ¿verdad? Esperar el camión. Una hora, más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. ¿Nos puede platicar un poquito de cómo se accidentó ahí con el alambre, dice? Pues es que, como yo era el encargado del rancho, este, dije, voy a ver los muchachos. Y ya me arribé ahí con ellos, que andaban estirando un alambre. Ah. Y luego ya, este, ahí estuve yo parado. Y luego, dijeron, este, el alambre no alcanzó. Y luego, este, les dije, ahí está un pedazo de alambre, déjenselos doy. Y me metí en el zacate, agarré el alambre. Y al, y al, y al dar vuelta, me enredé y me caí para atrás. Ah, se cayó. Y oiga, y oiga, y oiga, y oiga, uno que truena. Y oí que trueno. Sí. No, pues ya no me pude levantar. Entonces, ya me levantaron. Y, y me llevaron a, que asomar. Luego le dije, pero si no, yo que no estoy quebrado. Y oí que trueno. Pero la señora yo pude y me dijo, a lo mejor se ha quebrado. Y nomás me hacéis así, con el puro dedo. Ah, nada más. Así. No, entonces ya me fui al centro de salud. Y, y este, no, por lo menos me pusieron una plantilla con yeso, así, con la planta. Y me enredaron. Y pasaron siete días y yo igual, yo así me sentí igual. Ah. Y luego ya le abrí el patrón y le dije, oye, pues yo me siento malo. Estoy malo. Y me dijo, vente, vente, ahí estaba en el río. Y me dijo, vente al río para que te saquen una radiografía. Ajá. Y ya me sacaron la radiografía. Pues estaba quebrado, del mismo hueso. Ajá. Estaba quebrado de dos partes. Ah, dos partes. Ajá. Entonces ya dijo, pues vámonos a Bredillo. Y me pusieron, me metieron en el hospital. Y duré doce días allí que, pues, no había campo. Porque no había los clavos para ponerme. Ah, ándele. Hasta los trece días ya me metieron y me agujeraron así con la broca. Miren, me pusieron los clavos. Oh, me pusieron clavos. Sí, y no, ya, y eso. Y ya a los cinco meses ya me fui a trabajar. Ajá. Y me dijo, ya vayas a trabajar. Y me fui a trabajar. Y, y, este, y, pues, ahí el pasito. Y al año se me hizo colorado el pedacito. Y me reventó sangre y luego agua amarilla. Y ahí se fue haciendo la búlcera. Ah. Entonces, por eso le, por eso le, 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 le sale agua. Sí. Después de esa operación. Ahí está la fotografía, ¿verdad? Ahí está la búlcera. Ahí está la búlcera, miren. Aquí el pie está como, así como morado, ¿verdad? Sí. Como que tiene sangre por dentro, ¿verdad? Sí, y ya tengo doce años. ¿Doce años así? Sí, entonces, después de esa operación que le hicieron, le empezó así el pie. Sí, después de que me quitaron 10 días, le salió la búlcera. Le salió la búlcera, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita. Hasta ahorita, tengo doce años. Doce años, ¿verdad? Y hasta ahorita no puede moverlo bien, ¿verdad? Para caminar. No, pues, no puedo. Se debe necesito bordón o las muletas. Y ahí mismo la clínica dice que le hacen curaciones, ¿verdad? Sí, allí. Pero le cobran. Me cobran 120 en la curación. Cada curación 120. Y si no hay gasas, pues, tengo que comprarlas. Y de todo modo, me cobran los 120. Y si hay gasas, me cobran los 120. Nada más. Pero si no hay gasas, pues, no hay gasas, va a traerla. Va a traerla. Como quiera, ya ahorita, esas gasas que compramos en la farmacia, le van a servir, ¿verdad? Sí. Y las vendas, ¿verdad? Las vendas. ¿Qué es lo que más ocupa? Sí, no, pues, este, nomás se curan dos veces por semana. Dos veces por semana. Por eso llevo nomás de dos, pero ya tengo ahí para dos semanas. Eh, dice que, que usted trabajó ahí, ¿verdad? De albañil. Trabajaba cuando podía, pues. Sí, cuando podía. Dice que era albañil allá en Cañitas de Felipe Pescador. Sí. Zacatecas, ¿verdad? Sí. Y traía dos chalanes, dice, dos siempre. Dice que usted construyó ahí el, ¿cómo se llama? El Real Cinema. ¿El Cinema? Se llama Real Cinema. Real Cinema. Cuando podía trabajar. Sí. Ah. Y, pues, ya ahorita, nomás viene aquí al Tenguis para... Pues, para una ayuda que... La ayuda la usa para las mismas curaciones de su pie, ¿verdad? Ah. No, pues, ya como quiera, aquí ahorita le ayudamos a subirle el mandado. Tu mandadito que le mandó esa persona. Sí. Que anda radicando ya, pues, anda en el extranjero, ¿verdad? Sí. Entonces, que le sirva de algo el mandadito. No, como no. Y vamos a seguir viniendo, ¿eh? Sí. Para poderlo ayudar. Y gracias a las personas que son como esa persona de buen corazón, vamos a seguir apoyándolo a usted y a más personas. Sí. ¿Verdad? Y también que las personas que miren los anuncios también nos ayudan un poquito para también de esa manera, pues, apoyarlos, ¿verdad? Sí. Pues, vamos a esperar el camión, ¿le parece? Sí, sí. Aquí tienen 12 gazas. ¿12 gazas? 12 gazas. Y la venda, una venda. ¿La venda? Pero nada más este pie es el que tiene malito, ¿verdad? Sí. Este no, el otro. No. Ok. Entonces, son gazas y vendas, ¿verdad? Gasas y vendas. Sí. Y el calcetín no le entra por lo mismo, ¿verdad? De que está hinchado su pie. Sí. Ah, ok. Pues, vamos a esperar nada más ya para subir las bolsas, ¿eh? Que muchas gracias y que mi padre y yo le dé salud y muchas fuerzas para que él siga allá adelante en su trabajo. Sí, él nos habló y dijo que buscáramos una persona y yo pensé que esto era la persona indicada, ¿verdad? Sí. Para regalarle esto. Entonces, él se encuentra radicando fuera ya muchos años. Sí. Sí. Y que Dios me lo cuide a donde quiera que ande. Eso es lo que yo le deseo. De muy buen corazón. Ah, ándele. No, pues, muchas gracias, amigos. Este, vemos para el próximo video para venir a volver a ayudar a don Alejandro, ¿verdad? Sí. Ándele, gracias. Sí, ándele, fue. Sí, ya para que se suba mientras, ¿verdad? Sí. ¿Sí puede bajarse ahí? Sí. Está alta la banqueta. Ah, ahorita, agarramos asiento. Ya está aquí el camión, miren, Fresnillo, Cañitas, Fresnillo, Cañitas. Cañitas de Felipe Pescador, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya, amigos, ya llegó el camión que va para Cañitas de Felipe Pescador. Ya está don Alejandro aquí arriba, gracias a Dios. Ya se quitó del sol, porque está fuerte. Ya, gracias a Dios, dice que con el mandadito, pues ya mejor se va para su casa, ya que está haciendo en el sol. Le cambiamos el mandado a unas bolsas para que se ayuden a bajarlas ahora cuando lleguen. Vamos a subirlas. Ahí mero, ahorita las amarramos. Aquí le vamos a dar esto para que compre unos medicamentos o unas vendas, a ver qué dire. Este, de esa persona que mandó el dinero, pues este es lo que sobró, mire. Sí, ándale. Guárdalo bien para que se compre ahí lo que le haga falta de medicamento, vendas o gazas o no sé. Le cambio dos veces por semana, aparte de las curaciones. Ah, ¿sí? Sí. Ahí le encargamos al chofer, por favor, que le ayude a bajar las bolsas. Sí, eso. Ah, ya se arregla uno en la niña. Ya, ¿verdad? Ándale, puede ser. Gracias, amigos. Saludos a todos. Vamos. Sí. Sí.